En la vereda San Pablo del municipio de Teorama, norte de Santander, los habitantes no cuentan con servicios móviles, ellos no están conectados. Con la modernización del sector TIC y la asignación del espectro hasta por 20 años, el gobierno nacional podrá exigir mayor cobertura para que la industria aumente sus redes, conectando a más lugares del país como la vereda San Pablo y otros lugares que se encuentran en zonas apartadas. Ahora ellos podrán contar con servicios de voz, datos, mensajes e internet para estar conectados con todo lo que pasa en el mundo. Conectividad es equidad.